¿Qué tal amigos? Iniciamos la segunda emisión del noticiero de la comunidad con una toma desde el sector del ecuatoriano ubicado al suroeste de Quito. Les contamos que la capital tiene un cielo parcialmente nublado con una temperatura actual de 10 grados y se espera una máxima de 18. Se recomienda evitar la exposición al sol entre las 10 de la mañana y las 15 horas y por favor utilice bloqueador solar. La ecuatoriana nació hace más de 40 años. Su nombre se debe a un antiguo programa de radio en el que se reunían los dirigentes barriales de la zona para solicitar obras a las autoridades de turno. Es común que los vecinos realicen mingas en favor del sector para solventar las necesidades que tienen. Así les decimos buenos días en este martes 28 de agosto a la segunda emisión del noticiero de la comunidad. Jorge, amigos, en los titulares, conductores que tengan multas de tránsito e impuestos vehiculares vencidos podrán solicitar amnistía o reducción de porcentajes a la Agencia Nacional de Tránsito. Para acceder a este beneficio, el contribuyente debe de cancelar todo el capital de la deuda. Y también la intervención guiada en los improvisados campamentos ocupados por ciudadanos venezolanos aún no recibe la autorización del Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Mientras tanto, los migrantes no se niegan a salir de ese espacio público, pero piden algunas ayudas a las autoridades. Ya les contamos. Sus denuncias tienen la respuesta inmediata de las autoridades en este noticiero. Hace días les mostramos la inseguridad que existe en el Parque Lineal Machángara. Nuestra compañera Fernanda Ceballos se trasladó al lugar y junto a la Policía Nacional y funcionarios de la Empresa Metropolitana de Obras Públicas evalúan las posibles soluciones. Fer, buenos días. ¿Qué tal compañeros y amigos televidentes? Un excelente martes para ustedes. Luego del reportaje presentado sobre la inseguridad aquí en el Parque Lineal Machángara, iniciaron yo los trabajos para quitar a los indigentes y limpiar las áreas verdes. Nosotros más adelante le contamos los detalles. Amigos, la Policía Nacional logró la desarticulación de tres organizaciones narco-delictivas luego de ejecutar varios operativos en las provincias de Manaví, Pichincha y Guayas. En el último operativo se descubrió la droga que estaba camuflada en compartimentos de vehículos. Cuatro personas fueron detenidas. La Policía Nacional, a través del operativo transportador ejecutado en el Cantón Mejía, provincia de Pichincha, logró la incautación de 301 kilos de clorhidrato de cocaína y la desarticulación de una presunta organización dedicada al transporte de grandes cantidades de droga. Tuvo conocimiento que una organización estaba transportando droga por vía terrestre por las provincias de Pichincha, Cotopaxi y Santo Domingo. El objetivo era llegar a los puertos del Ecuador y vía marítima llevar a Centroamérica. La droga estaba oculta en compartimientos estratégicamente construidos en la estructura de vehículos particulares que eran llevados hasta centros de acopio ubicados en el perfil costanero del Ecuador para luego ser enviados en lanchas rápidas hacia Centroamérica. Unos 99 kilos, en el otro 97 kilos y en el otro 104 paquetes de clorhidrato de cocaína. Los ocupantes de los automotores fueron detenidos, son ecuatorianos, no registran antecedentes y cumplían el rol de transportistas. Diego Hernán B., Pablo Andrés R., Jordi Andrés R., Silvia, Karina G., todos ecuatorianos que han sido puestos a orden de las autoridades competentes para el trámite. En un segundo operativo, la Policía Nacional logró la incautación de una tonelada de clorhidrato de cocaína en Manavín. Esto ocurrió básicamente cuando el ECU-911 llama a la policía preventiva indicando que hay un robo en un domicilio. La policía acude al lugar, verifica el supuesto robo, efectivamente no había tal robo, había un ciudadano que estaba mañatado dentro de un domicilio y junto a la casa de este ciudadano encontraron unas bodegas. En el interior de las bodegas encuentran 24 sacos de yute con un total de ladrillos de droga de una tonelada, 474 kilos. Y en un último operativo ejecutado en el puerto principal denominado Estratagema, se incautó 58 paquetes tipo ladrillo con clorhidrato de cocaína en la aprehensión de dos integrantes de una organización de tráfico internacional de drogas. Se conoció que estaban enviando grandes cantidades de drogas a través del puerto marítimo, pero para esto acopiaban en Guayaquil en una casa. Helen Quiñones, 24 horas. Y ahora les contamos que un hombre armado robó una patrulla de la ATM cuando los oficiales lo iban a citar por ir en contravía y a exceso de velocidad. El sujeto dejó abandonada la camioneta en el norte de Guayaquil, pero de su paradero no se sabe nada. El conductor de esta camioneta, Concho de Vino, llegó hasta la ciudad de Alamos Norte. Luego de huir de los vigilantes, el individuo habría conducido en contravía y a alta velocidad. En este punto se le reventaron los neumáticos, por eso no continuó con la fuga. Los oficiales le pidieron los documentos, esto no le gustó al ciudadano. Sacó una pistola, apuntó a los uniformados a un hombre y a una mujer. El señor procedió a amedrentarnos con un arma, apuntarnos a querer disparar y llevarse la unidad. Estaba con síntomas de alcohol. El individuo supuestamente alcoholizado se llevó a la patrulla 005. Mediante los medios tecnológicos, aplicados desde el centro integrado de la ATM, se logró ubicar la unidad sustraída en la ciudad de la Huancabilca Norte. Ahí el hombre enfurecido la abandonó. Aquí en la Francisco de Arellana estaba una de las camionetas nuestras y le dimos persecución con esa camioneta. Mediante la placa de la camioneta del conductor prófugo, se piensa localizarlo, para que pueda ser detenido por el ilícito que protagonizó. Su vehículo fue retenido y llevado en una grúa al canchón. En horas de la mañana, el representante legal de la Autoridad de Tránsito Municipal acudió a la Fiscalía junto a los oficiales sometidos a colocar la denuncia por lo ocurrido. Apuntan a las personas, bajo intimidación, con el arma rastrillan, no sale el disparo. ¿Por qué delito ponen la denuncia? Robo agravado. La policía, a través de las huellas encontradas en la patrulla robada, se cotejará con los registros dactilares existentes, para dar más rápido con el paradero del sujeto prófugo. Paul Tutibén, 24 Horas. Hace unos días les presentamos un reportaje sobre la presencia de indigentes en el Parque Lineal Machángara. Hoy las autoridades responden la denuncia y nuestra compañera Fernanda Ceballos se encuentra en el lugar para darnos los detalles de esta información. Fer. Muchas gracias compañeros. Hace unos días eran nuestros televidentes quienes denunciaban la presencia de indigentes en esta zona, precisamente debajo del puente del Parque Lineal Machángara. Y como vemos en este momento, es la policía que intenta disuadir a las personas que habitan en este lugar para que se retiren. Está con nosotros Lenin Pérez, de la Policía Nacional, quien nos cuenta qué medidas se van a tomar al respecto. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por el espacio que nos dan. Sí, en verdad el problema con los indigentes es constante. Nosotros realizamos en varias ocasiones el retiro de estas personas, pero pasa uno, un día o ese ratito se retiran y vuelven otra vez en horas de la madrugada, en la noche, a ubicarse, como usted puede ver, en la misma estructura del puente. Les da como para que puedan hacer un tipo de guarida para ellos, para protegerse de la... Exactamente, es como vemos en las imágenes, que prácticamente es una pequeña casa que tiene colchones y que ya la han adecuado. Sin embargo, se ve que también hay una destrucción aquí debajo del puente que permite a los indigentes apoderarse de este lugar. Y sabíamos que hay indigentes ecuatorianos y venezolanos que se han apoderado de este sitio. Sí, exactamente. Prácticamente el indigente que siempre pasa por este sector es ecuatoriano. Una persona ya de edad, como pueden ver, sí hay una destrucción de la infraestructura, pero en sí ya es una cavidad que ya tiene la misma estructura que tenía ese huequito que les permitía aguarecerse ahí. Como les digo, se les retira, pero vuelven después de un día, dos días o en la noche, cuando ya no les ven, se internan de nuevo en el lugar para poderse aguarecer del frío o de pronto poder pernoctar. ¿Y ahora qué medidas vamos a tomar? Nosotros vamos a seguir el patrullaje constante con las motos de nuestro sector para poderle retirar a estas personas que de pronto pueden causar alguna situación como no. Pero siempre se puede ver bien. Perfecto. Muchísimas gracias. Y es así que debido también a la presencia de estos indigentes vamos a realizar unos trabajos de mantenimiento en el sector. Empezamos ya con la poda de la maleza que ha crecido en este sector y está con nosotros Andrés Valdivieso de la empresa pública metropolitana de obras públicas para contarnos más detalles. ¿Qué es lo que se va a realizar? Muy buenos días. Efectivamente estamos con un equipo aquí realizando el mantenimiento de lo que es el puente. Vamos a realizar a cesar esta parte de cuarto que los usan los indigentes. Estamos trabajando en coordinación con la Policía Nacional para la seguridad del parque. Vamos a realizar también el mantenimiento de lo que es poda de áreas verdes, limpieza de las piletas y un trabajo integral más que nada. Me decía también además que se van a colocar unas nuevas piletas en la zona porque estas realmente han sido víctimas del vandalismo, están grafiteadas o garabateadas. Sí, más que nada vamos a rehabilitar estas piletas. Por el tema de seguridad se nos robaron todo lo que son equipos, tiros neumáticos y todo. Y en este sector, en esta pileta específicamente, tenemos un problema que no tenemos el transformador. Estamos ya coordinando con la empresa eléctrica para colocar el transformador. Algo que preocupa realmente a los transeúntes de esta zona es la luminaria. ¿Se puede hacer algo con este tema? Sí, efectivamente. También eso es con coordinación de la empresa eléctrica. Estamos trabajando y esperemos que en los próximos meses o semanas ya esté habilitado lo que es el luminaria. ¿Para cuándo se tendrá ya lista esta pileta y los arreglos que estamos ofreciendo a la ciudadanía? Aproximadamente unos dos meses. Ya adquirimos los materiales, están llegando de a poco los materiales. Esperamos unos dos meses y ya podremos haber habilitado las dos piletas de este sector. Perfecto, muchísimas gracias. La Policía Nacional y la Empresa Pública de Obras Públicas se compromete a trabajar en esta zona por la seguridad y el mantenimiento de las áreas verdes en este sector. Pero también es un compromiso de la ciudadanía mantener limpia esta zona que es de uso de todos. Le recordamos nuestras líneas de contacto de primera mano arroba teleamazonas.com y nuestro Twitter arroba 24 horas UIO para que usted también haga sus denuncias y podamos ir a su barrio. Regresamos con ustedes de Estudios. Buenos días. Buenos días también para ti Fer. Gracias por la información y qué bueno que se realicen estos trabajos. Solo esperamos que las autoridades no esperen la denuncia de los vecinos para poder realizar la intervención en lugares como estos que de verdad lo necesitan. Jorge, tienes más información. Son las 7 de la mañana con 52 minutos. El municipio de Quito aún no recibe la autorización del Ministerio del Interior y Policía Nacional para proceder con la intervención guiada en los improvisados campamentos ocupados por venezolanos en el norte de Quito. Estas personas no se niegan a salir de ese espacio público, pero piden ayudas como un trabajo o vivienda. Para la intervención guiada en estos improvisados campamentos de venezolanos ubicados en el norte de Quito, el municipio solicitó el pasado viernes la autorización y el acompañamiento de la Policía Nacional para poder liberar el espacio público, pero aún las autoridades gubernamentales no se pronuncian. Hemos hecho también los acercamientos telefónicos con la finalidad de que se nos dé luz verde, porque usted me entenderá que si bien es cierto es una intervención guiada en donde la Policía Nacional no va a liderar esta intervención, sino los organismos humanitarios y que tienen la experiencia, pero también sin la Policía Nacional no lo podemos hacer. Según la planificación, esta intervención se daría entre el lunes o martes de esta semana. Nosotros hablamos con las personas que se encuentran en este lugar y no habría mayor problema con el traslado. Pero de una manera en que se nos trate bien, de lo que nos ofrezca un empleo o que nos den unas alternativas de conseguir cómo nosotros pagaron un arriendo, en cómo comer nosotros mismos y nos está humillándole a la gente hasta pidiéndole plata ni nada de eso. En realidad sí, para que estén un poco más cómodos porque aquí hace mucho frío. Hay mucha gente que no tiene colchonetas, no tiene dónde dormir, toca dormir en el piso. En este lugar permanecen alrededor de 150 personas y el municipio de Quito tiene preparado un protocolo de acción para recuperar este espacio público que está ocupado por ciudadanos venezolanos que salieron de su país en busca de mejores días. Las personas con doble vulnerabilidad que irán en un vehículo específico, con personal específico, hacia el CTT del municipio y del gobierno provincial por tener doble vulnerabilidad. Niños, personas embarazadas, adultos mayores, personas con discapacidad. Y en el mismo CTT les estará esperando un equipo, obviamente para hacer su evaluación médica. Y los que no tienen esta doble vulnerabilidad, sí igualmente irán en vehículos hacia San Juan de Dios y harán lo mismo. Y para los venezolanos que quieran viajar a cualquiera de las fronteras, ya sea a Guaquillas o Rumichaca, se les cubrirá el costo de los pasajes. Pero hay algunos ciudadanos como Rubén que la intención es quedarse aquí en Ecuador. ¿Y tampoco tiene intención ustedes viajar a Perú? No, no, yo me quedo aquí. Yo me quedo aquí. Yo para allá no, aquí. Aquí porque yo sé que aquí sí voy a conseguir empleo. Lo que le preocupa a Rubén es qué pasará después de los cinco días, que se les permite permanecer en los centros temporales municipales. Después de esos cinco días, ¿a dónde agarramos nosotros? A la calle otra vez. Y van a volver a ver los mismos refugios así. Es lo mismo. A través de la declaratoria de emergencia, el municipio de Quito dispone de un fondo de 50 mil dólares para atender este fenómeno migratorio, pero solo mientras la resolución esté operativa. Y eso será hasta el próximo 31 de agosto. En Quito, Jorge Loaiza, 24 horas. Siete de la mañana, 55 minutos. Los conductores con infracciones e impuestos vehiculares vencidos podrán solicitar indulto a la Agencia Nacional de Tránsito. Para acogerse a la amnistía o reducción de porcentajes, el contribuyente debe cancelar todo el capital de la deuda. En el siguiente reportaje les contamos cómo. Ramiro Tapanta llegó hasta la Agencia Nacional de Tránsito en busca de hacer un convenio y pagar la deuda que debe por infracciones de tránsito cometidas. Tengo alrededor de 300 dólares, bueno, más o menos como 80 de interés. Ramiro no sabía que puede acogerse a la amnistía o reducción de porcentajes, que solo debe de cancelar el capital de la deuda. Ahorro bastante, entonces esperemos que nos traten de perdonar. En la Agencia Nacional de Tránsito, la condonación de intereses, multas y recargos aplicará en deudas vigentes al 2 de abril de 2018. Aplicará sobre todo los contribuyentes y tendrá efecto una vez que se cancele todo el capital y desistir de litigios, para lo cual se han establecido periodos de pago de acuerdo. Este es un tema que está incluido dentro de la ley que se aprobó recientemente, la ley de fomento productivo, que lo que dispone es la exoneración en el pago de las multas por concepto de infracciones de tránsito. Es decir, si usted tuvo una multa por exceso de velocidad en la que tiene que pagar aproximadamente 120 dólares y no la pagó en los siguientes 10 días, esto genera un recargo de 2% mensual. Hay gente que inclusive tiene ya el 100% de recargo por esas sanciones. A través de esta disposición usted puede pagar únicamente el capital. En total son 3 millones 800 mil dólares el valor de multas a remitir y 611 mil usuarios serán beneficiados. Esto tienen que hacerlo, tienen 90 días para hacerlo, como son días hábiles, el tiempo se vence el 28 de diciembre. Los usuarios solo deben de ingresar a la página www.ant.gov.es y conocer los nuevos valores y luego cancelar. Ahí van a ver la exoneración que van a tener por los intereses. Los usuarios con mora o valores pendientes también pueden pedir el indulto de sus intereses en el Servicio de Rentas Internas, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en empresas públicas y gobiernos autónomos descentralizados. Helen Quiñones, 24 horas. Siete de la mañana, 57 minutos. El año anterior, más de mil personas lograron culminar sus estudios secundarios gracias al bachillerato virtual que ejecuta el municipio de Quito. El próximo 17 de septiembre iniciarán un nuevo periodo escolar y aún hay cupos para inscribirse. Le contamos el procedimiento. Aún hay cupos para quienes deseen terminar el bachillerato en modalidad virtual. Iniciamos con lo que es la inducción para todos los estudiantes, incluso para los que continúan en segundo o tercero de bachillerato, donde les enseñamos el manejo de la plataforma. Esta es una modalidad que facilita el municipio de Quito hace cuatro años y que ya ha permitido que muchos jóvenes y adultos mayores con escolaridad inconclusa terminen sus estudios secundarios. Tenemos alrededor de 100 cupos, de 100 cupos que todavía pueden acceder las personas de primero y segundo de bachillerato. Es el caso de Cristian Pérez, de 34 años. No pudo culminar el bachillerato antes de los 18 años porque decidió salir a trabajar para ayudar en casa. Yo preferí laborar en trabajos aluminio y vidrio ocasionales. Luego de tres años de ingresar a este sistema, lo terminó. Ahora está listo para ingresar a su primer año de educación superior en psicología. Tengo la beca que me asignaron para la UTPL, la materia que me gusta, psicología. Al igual que Cristian, esta Ana de 40 años nos contó que tuvo que hacerse cargo de la crianza de sus hermanos mientras su madre trabajaba. Fue imposible terminar, pero ahora muy entusiasmada, cursa el tercer año de bachillerato virtual. Ver las tareas que nos envían cada semana, nos envían de diferente materia. Son solo varias de las historias de cientos de personas que por varias razones e impedimentos no pudieron culminar el bachillerato. Tenemos cupos disponibles, receptamos carpetas hasta la segunda semana de septiembre. Las personas que quieran pertenecer a este proyecto tienen que acercarse a la Secretaría de Educación que queda en la Mejía, OE266 y Guayaquil y tienen que presentar los requisitos que nosotros solicitamos que es tener más de 18 años y tienen que presentar su pase de año hasta décimo de básica. El próximo 15 de septiembre iniciará un nuevo año escolar. Entre los requisitos, ser mayor de 18 años. Está haber terminado el ciclo básico y durante el periodo escolar deberán de ingresar al sistema dos horas al día. En las casas Somos realizará el proceso de inducción para iniciar un nuevo periodo escolar a todos aquellos que se inscriban. Helen Quiñones, 24 horas. Y el próximo 2 de septiembre alrededor de 2 millones de estudiantes volverán a las aulas en el régimen Sierra y Amazonía. A continuación les damos algunas recomendaciones para que pueda hacer una lonchera saludable y divertida para sus hijos a propósito de este nuevo año escolar. Es importante tomar en cuenta qué tipo de alimentos les estamos dando a los chicos para evitar enfermedades como la obesidad. Los colegios iniciarán clases y consigo la preocupación de los padres por qué tipo de loncheras se puede hacer para sus hijos. Lo importante es tomar en cuenta que los niños necesitan una alimentación balanceada, equilibrada, que tenga todos los nutrientes dentro de su mismo plato y que los niños también necesitan siempre agua para hidratarse. Todos estos nutrientes son básicos no solo en la lonchera del niño, sino también en todos los tiempos de comida. La alimentación de los niños es muy importante, ya que estamos creando en ellos los hábitos que aplicarán para el resto de sus vidas. Los padres son los responsables de que su alimentación sea buena o mala y claramente de ahí dependerá su salud. Podemos utilizar zanahorias, podemos utilizar tomates. Esto se ha convertido no solo en alimentos para una ensalada, sino también son alimentos que nos pueden servir como un snack saludable. Una fruta, una fruta importante. Incluso en la mayoría de escuelas y colegios tenemos dos recreos. Toda esta lanchera podría ser utilizada dentro de dos recreos. Acá tenemos, por ejemplo, un sándwich preparado con pan integral que pertenece al grupo de los cereales. Tenemos carne y queso que son del grupo de las carnes. Es importante porque es una muy buena fuente de proteína. La lonchera debe de ser saludable y divertida para que los niños las puedan consumir. Utilizar frutos secos que son una fuente de grasas saludables para su crecimiento, especialmente para el desarrollo del cerebro en los primeros años de vida. Evite jugos y alimentos procesados. Gaseosas, chocolates, galletas y caramelos contienen exceso de azúcar, el cual puede causar sobrepeso e imperactividad en los niños. Aseguramos que el sistema inmunológico de nuestros niños esté siempre fuerte, tengan una adecuada digestión, tengan un adecuado aporte de proteínas para el crecimiento de sus huesos, de sus músculos. Use también su imaginación con los alimentos. Puede crear lindas versiones como caritas, figuras, para que sean más apetitosas sus comidas. Helen Quiñones, 24 horas. Seguimos informando. Aún no hay detalles de la magnitud de la revisión del diésel industrial que se adelantó desde el gobierno. El Estado subsidia ocho tipos de diésel de distintas categorías para lo que han destinado unos 900 millones de dólares. Los sectores industrial, naviero y pesquero, utilizan el 21% del consumo nacional. Las reuniones llegarán desde el Ejecutivo antes de tomar la decisión final, pero sin duda la puerta ya está abierta para la revisión del diésel industrial. En lo que coinciden expertos es que debe tomarse una decisión técnica, tener en cuenta cada tipo de diésel que importamos subsidiado y a qué sector beneficia. Es un debate que tiene que ser muy técnico, porque hay que revisar en cada uno de los sectores la estructura de costos y ver en dónde el Estado puede, a través de su gestión, reducir esos costos para poder compensar una eventual eliminación del subsidio. Según información de la web de Petroecuador, el Estado subsidia ocho tipos de diésel de distintas categorías. Dísel 1 para el sector automotriz, diésel 2 también automotriz, diésel 2 del sector camaronero, diésel 2 eléctrico, diésel 2 para la actividad pesquera nacional, diésel 2 para la cuantía doméstica industrial, el diésel premium para el sector automotriz y el diésel premium eléctrico. El costo del subsidio va desde un dólar con cinco centavos hasta un dólar con 33 centavos. Luego el precio al consumidor se establece dependiendo de cada sector. Pero a cambio, hacer compensaciones para otorgarle competitividad. ¿Cómo se puede hacer esto? Revisando aranceles que se pagan a insumos, materias primas, que encarecen la producción en esos sectores, reduciendo tramitología. Hay que analizar caso por caso y ver cómo se puede compensar una afectación que podría haber en la competitividad. En el 2015, el gobierno de Rafael Correa ya revisó el subsidio del diésel para el sector industrial. En aquel entonces, el argumento que llegaba desde el gobierno era que la utilización de hidrocarburos representaba únicamente el 1% del costo de producción. De los sectores que se verían afectados. En total está estimado que para el 2018 el gasto en subsidio de diésel importado sea de cerca de 900 millones de dólares. Solo el sector industrial, naviero y pesquero consume el 21% de diésel del país. Sectores ya han mostrado su descontento a la revisión, la que aún no se establece cuando llegará. Diana Monroy, 24 horas. El gobierno podría compensar la posible modificación del subsidio del diésel industrial como la entrega de certificados de abonos tributarios. Así lo dijo el ministro de Comercio Exterior y ahora también de Industrias, Pablo Campana. La función de ambos ministerios avanza. Más que como ministro de Comercio Exterior, llegó como ministro de Industrias, con la ya ex ministra Eva García para concretar finalmente la fusión. Hemos asumido formalmente el ministerio, vamos a hacer una evaluación, vamos siempre a valorar los grandes funcionarios que tenemos. Eso finalmente es lo que tomará un poco más de tiempo. Saber con cuántos trabajadores se queda el nuevo y fusionado Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones. ¿De qué va a depender? Buscar eficiencias, tenemos que buscar eficiencias. Si se fusionan dos ministerios, no puedes tener dos directores administrativos financieros, dos directores de recursos humanos, dos directores de contabilidad. Hay que fusionar y tratar de ver eficiencias y por otro lado fomentar al sector productivo para que sea el dinamizador de nuevas fuentes de empleo. Según la información de gestión de Eva García, el Ministerio de Industrias queda con 512 funcionarios. Mientras que la página web del Ministerio de Comercio Exterior revela que existen 242 trabajadores en ese ministerio, con un gasto anual de 4 millones 436 mil dólares. Siempre vamos a ser muy exigentes. Personalmente vengo del sector privado y en el sector privado te miden por resultados. Lo mismo tiene que ser en el sector público. Descartó que durante esta fusión o después puedan existir problemas en el manejo de los trámites que estaban a cargo de cada uno de los ministerios. Quiero comentarles que estamos trabajando junto con el Ministro de Economía y Finanzas, con una asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial para mejorar los procesos de tramitología en el Ecuador. Además, ahora como cabeza del Ministerio de Industrias, habló sobre las compensaciones que desde ya se analizan desde el gobierno, por si finalmente se da la revisión del subsidio del diésel industrial. Buscaríamos compensar de alguna manera con los CATS, los certificados de abono tributario. Desde el gobierno nacional debemos fomentar toda actividad para brindar más competitividad. Este por ahora es un tema que aún está en debate casa adentro. Luego de ello se abrirán las conversaciones con los sectores, que podrían verse afectados. Dayana Monroy, 24 horas. Y Javier Lazo empezó sus funciones como Ministro de Agricultura después de la ceremonia de posesión simbólica por parte de campesinos y agricultores. Lazo busca una transformación en este sector. ¡Viva, señor ministro! ¡Viva! Entre aplausos y abrazos recibieron los campesinos al nuevo Ministro de Agricultura. Javier Lazo fue simbólicamente posesionado, al igual que el viceministro de esta cartera de Estado, que durante 15 meses ha sufrido varios cambios de autoridades. Lazo llega con miras de un cambio tras las múltiples quejas del sector. Ya basta de hacer lo mismo para poder tener un cambio, algo que nos devuelva la riqueza, algo que nos permita dignificar el trabajo de la familia campesina. Vamos a hacer una transformación del sector agropecuario. Lazo es un bananero proveniente de una familia vinculada al campo, por eso dice entiende las necesidades de los agricultores, aunque pide calma. Que no significa inacción, que significa acción, pero acción ordenada, buen manejo de recursos, tenemos recursos insuficientes. Dice que están preparando una solución integral en conjunto con los agricultores, aunque llega a un ministerio con varios problemas con el agro. Problemas con el tomate, problemas con la cebolla, problemas con el arroz, problemas con todos los productos. Los productores del Ecuador no recuperamos la inversión. Aunque tras varios reclamos, movilizaciones y demás, hoy apoyan el cambio que impulsa Lazo. Esperamos que no nos defrauden compañeros y todo su equipo, porque nosotros somos los vedores que estaremos aquí presentes. Temas como la burocracia, la comercialización de productos son prioridad para los agricultores. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La Defensoría del Pueblo alega un incumplimiento de la resolución que permite que los ciudadanos venezolanos ingresen al país únicamente con cédula de identidad. Por ello, puso en conocimiento de la jueza que emitió este fallo los nuevos requerimientos que exige Cancillería para controlar el flujo migratorio. Es la segunda ocasión que la Defensoría del Pueblo acude a instancias judiciales a solicitar que el Estado ecuatoriano permita el ingreso de ciudadanos venezolanos con la cédula de identidad. Al presentar un documento en la unidad judicial tercera de la familia, pone en conocimiento de la jueza Judith Naranjo, quien aceptó la medida cautelar a la exigencia de pasaporte que el Ministerio de Relaciones Exteriores continúa exigiendo más requisitos a pesar de su fallo. Lo consideramos como una vulneración a los derechos de la población venezolana. Realmente la jueza tendrá que calificar esta medida que ha adoptado el Estado ecuatoriano para verificar que efectivamente es o no es un desacato. Mediante un comunicado oficial, la Secretaría Nacional de Comunicación informó que independientemente de la resolución judicial, el ingreso de los ciudadanos venezolanos al país se verificará cumpliendo con la siguiente validación. Con la presentación de un certificado de validez de la cédula de identidad emitido por un organismo regional o internacional reconocido por el gobierno del Ecuador y con la presentación de un certificado de validez de la cédula de identidad emitido por las entidades autorizadas de Venezuela debidamente apostillado. Lo que nosotros estamos pidiendo es que se respete la decisión judicial y que no se restrinja los derechos de las personas venezolanas, en virtud de la crisis humanitaria que vive el pueblo venezolano. Según la Defensoría, en la audiencia se estableció que la Ley Orgánica de Movilidad Humana contempla como único documento de viaje válido y vigente para los ciudadanos sudamericanos pertenecientes a UNASUR la cédula de identidad, por lo que esperan que la jueza se pronuncie con celeridad en pro de los derechos de libre movilidad. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. María Verónica Espinosa, ministra de Salud, en su visita a Macas para asistir al Gabinete Ampleado, que se desarrolló en esta ciudad, se comprometió a escuchar las quejas de quienes vienen denunciando presunta mala atención en el hospital de Macas. Las quejas de quienes se dicen afectados cuentan con el apoyo del asambleísta independiente Juan Pablo Belín, que pide que se tome medidas. Estos son los testimonios de quienes dicen, desde hace meses, sus familiares han sido perjudicados por presunta mala atención médica en el hospital de Macas. Siendo que fue una negligencia comprobada de aquellos médicos, no se nos ha dado ninguna respuesta. Vaya a la fiscalía a denunciar, entonces yo necesito el nombre del doctor para denunciar a ese doctor ineficiente. Mi hijo ingresó con un dolor de estómago y se complicó aquí, entonces ahora quiero ir en este hospital. Junto a ellos hay más personas que buscan explicación de parte de las instancias de salud, exigencias a las que se ha sumado el asambleísta independiente Juan Pablo Belín. Las denuncias se puso en conocimiento de delegados de la presidencia y del mismo viceministro y esperamos que tomen las cartas en el asunto. Aquí no estamos para encubrir a nadie, para socapar ningún tipo de negligencia. Por estas inquietudes el tema salud en Morona Santiago fue tratado en el último gabinete ampliado que se cumplió la semana pasada en Macas. Al mismo asistió la ministra de esa cartera, quien señaló que su autoridad está dispuesta a recibir a todos quienes, aseguran, han sido afectados. Estamos a las órdenes para recibir, yo tengo autoridades locales que están en la plena potestad de atender los requerimientos ciudadanos. Pero ellos ya no les creen a ellos, quieren hablar con usted. Pero con todo gusto también estamos a la disposición para recibir cualquier queja ciudadana, no solamente nosotros, insisto, somos un gobierno de transparencia. El gerente de la casa de salud cuestionada también asumió que hará lo mismo en los próximos días. Si alguien tiene algún tipo de inquietud, como digo, canalizaremos de la mejor manera y esclarecemos cualquier asunto que puedan haberse presentado. Algunos de los denunciantes han iniciado acciones en la fiscalía de Macas. Entre ellos, el actual intendente general de policía, quien confirmó su acción, aunque no quiso aún pronunciarse. En Macas, Morona Santiago, Wilson Cabrera, 24 horas. Son ya las 8 de la mañana con 38 minutos y a pocos días el ingreso a clases de la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas coloca señalización en los exteriores de varias unidades educativas. Nuestra compañera Fernanda Ceballos está en la escuela Numa Pompillo Yona para contarnos todos los detalles. Fernanda, buen día. Muchas gracias compañeros. Son alrededor de 150 instituciones educativas en las que se colocará la señalética vertical y horizontal. Estamos hoy en los exteriores de la escuela Numa Pompillo Yona, en el norte de Quito, donde al momento se realiza y se coloca la señalización de límites de velocidad. Es decir, que los conductores al pasar por una escuela deben bajar la velocidad a 20 kilómetros por hora. Para contarnos más detalles sobre los trabajos que se están realizando, está con nosotros Cristian Zaragozin de la empresa pública metropolitana de movilidad y obras públicas. ¿Qué tipo de señaléticas están colocando? Buenos días, muchas gracias. Se colocan señales verticales y señalización horizontal también. Las verticales delimitando el límite máximo de velocidad en zona escolar, que es de 20 kilómetros por hora de acuerdo a la ley de tránsito. Entonces tenemos un plan de regreso a clases, el cual se realiza desde junio a septiembre todos los años, a pesar de que a lo largo del año se hace el mantenimiento de este tipo de señalización. Perfecto, muchísimas gracias. Algo que llama también la atención y me ha llamado la atención a mí y a nuestros televidentes es los Quindes que están pintados en el Paso Cebra, ave emblemática de Quito, los Quindes. ¿Qué significa? Así es. El Quinde, al ser una ave emblemática, la estamos pintando especialmente y con prioridad en las zonas escolares para, de alguna manera, poner un elemento diferente a la vialidad, el cual llame la atención a los conductores y les haga el recuerdo de que el Paso Cebra es del peatón. El Paso Cebra tiene prioridad el peatón. Este Paso Cebra está constituido por las líneas, las franjas de cebra y unas líneas transversales entrecortadas. Estas líneas significan ceda el paso. Por tal razón, el conductor, en el momento de divisar el Quinde, debe poner el pie al freno y si es que se encuentran peatones para cruzar, cederles el paso. Algo que es importante también destacar es que en esta zona, desde las 11 de la mañana hasta las 14 horas, se permite el estacionamiento de vehículos escolares. Correcto. Hay bastante demanda de vehículos escolares por la presencia de la Escuela Numa Pompilio Leona y por eso es que se les da preferencia de estacionamiento para embarque de pasajeros en el horario establecido, tal como se ve en la señalización vertical de no estacionar con ese horario. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Ya escuchamos compañeros, las autoridades están realizando el trabajo para precautelar la seguridad de los estudiantes, son 150 instituciones educativas que se ven beneficiadas de este tipo de colocación de señalética, pero es importante también mencionar que son los conductores que deben ayudar para precautelar la seguridad de los estudiantes bajando la velocidad a 20 kilómetros por hora en estas zonas. Volvemos con usted de Estudios, buenos días. Gracias.